Datos del Tiempo. Manténgase informado constantemente sobre el clima. Datos del Tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camila Valentina y bienvenidos a este segmento de Datos del Tiempo, que llega a sus pantallas gracias a Mi Universo Infantil, Valores y Ciencias, ULC y EducaTV, Creciendo Juntos. Los datos del tiempo para hoy, sábado 14 de marzo, son los siguientes. En la ciudad de Tarapoto, una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día. Así también en la ciudad de Mollobamba, una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados. Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía. Para la ciudad de Bellavista, una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer. También en la ciudad de Juanjui, una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde. En la ciudad de Lamas, una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados. Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer. Por último, para el distrito de Sauce, una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Cielo nublado a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana. Bueno amigos, esto fue el segmento de datos del tiempo. Conmigo será hasta la próxima y me despido. No sin antes darles las siguientes recomendaciones para prevenir el coronavirus. Número 1. Lávense las manos constantemente. Número 2. Evite tocarse el rostro. Número 3. Evite estar en lugares con mucha gente. Número 4. Tose y estornude con el antebrazo. Y por último, el número 5. Aliméntese de una manera saludable, en especial con mucha vitamina C. Me despido, esperando que ustedes tomen las siguientes recomendaciones. Datos del tiempo. Manténgase informado constantemente sobre el clima. Datos del tiempo.